¡Gloria Pérez Jácomez! ¡Jorge Tarza! ¡Hechos Meridianos! ¡Los hechos! ¡Aquí y ahora! ¡Los hechos! ¡Aquí y ahora! ¡Los hechos! ¡Aquí y ahora! En Fuerte Informativa Peca nos modernizamos y estamos a la vanguardia. Hoy, a partir de hoy, en Hechos Meridianos se transmite con una nueva imagen y en alta definición. Y todo para llevarle a usted una mejor imagen, mayor claridad y un mejor momento, por supuesto. Esta tarde, usted es testigo de la revolución tecnológica más importante de la televisión. La High Definition. La alta definición, ahora en Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Como ve, estamos de estreno. Estamos estrenando su nueva casa, que es la Casa de Hechos Meridianos y la Casa de Fuerte Informativa Peca, para que usted esté mejor informado y para que vean más bonitas las noticias. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Muchas gracias, Gloria Pérez Jacome. ¿Qué tal en casa? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a este estudio que también es suyo a partir de ahora. Vamos a las noticias. Empezamos en este momento. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente.